Bueno, señores, hemos visto de todo con el asunto de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Hemos visto de todo y hemos visto funcionarios con muchos millones, súper ricos, funcionarios que tienen dinero que ni lo conocen. Hemos visto funcionarios que se han declarado que son pobrecitos y hemos visto otros que parece tienen todo el dinero del mundo y no le hace falta más nada. De todo se ha visto en funcionarios que entran al gobierno y en funcionarios que salen. En una gama tan millonaria, todo el mundo está pendiente al monto que declara cada funcionario. Antes de entrar en el tema, nos vamos a coger esa llamada que tenemos ahí. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, buenas noches, señor Céspedes de Pensilvani. Céspedes, ¿cómo está usted? Yo le dije a usted una vez, don William, que mientras el gobierno dominicano esté pensando en favorecer el Consejo Empresarial de allá y no pensar en favorecer el Estado, nuestro país será un fracaso. Muchas gracias, don William. Muchas gracias, señor Céspedes, por su participación. La gente siempre tiene sus opiniones. Señores, entonces, hablando de las declaraciones juradas, el miembro del Comité Político del PLD y exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, este que tenemos aquí es Ramón Ventura Camejo, Ramón Ventura Camejo, dice, en su declaración jurada de patrimonio, presentó un incremento en su patrimonio con relación al 2013 de 74.4% de acuerdo a su declaración jurada de patrimonio. Tengo otra llamada por aquí, pero en un momentito sigo con esta declaración jurada. Saludos, buenas noches, ¿qué nos hablas y de dónde? Buenas noches, William Gregorio Checo, desde New Jersey. Checo, ¿cómo está New Jersey en el día de hoy? ¿En qué ciudad estás? New Jersey está bien calmado, ya la pandemia está muy bien controlada. ¿En qué ciudad tú estás? Pero está buena la cosa aquí. ¿En qué ciudad tú estás? Porque New Jersey es bastante grande. Bueno, yo estoy cerca de New Jersey, estoy cerca de New York, en Bloomfield. Ah, sí, 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 bien cerca de New York. Echando la lucha aquí, viendo las cosas que pasan allá en nuestro país. Bueno. Tienen que, la corrupción ya, si Luis quiere y su equipo quieren sentar un precedente, deben de darle lo que han hecho, darle luz verde al Ministerio Público. Pero, que el Ministerio Público no venga a camuflar nada. Sí, sí. Escudriñen todo eso que hicieron esta gente, que yo siempre lo mantuve por mucho tiempo, que la corrupción más grande del país en toda la historia es la que el PLD impuso allá en esos 20 años de gobierno. Aquí hay muchas cosas que se tapen, ojalá que se detapen. Sí, que se detapen todo, William, y que si a ti te nombren cualquier ministerio, que tú sepas que te están mirando, y que haya consecuencias para la gente que meta la pata, ¿tú entiendes? Bueno, pues está bien. Gracias, William. Muchas gracias. Siempre seguimos en sintonía con tu programa, ¿ok? Y para adelante. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, señores. Entonces, estoy hablando del caso de Ramón Ventura Camejo, que declaró bienes en la Cámara de Cuentas por un valor de un millón 952 mil 439 pesos con 25 centavos. Es decir, un millón 452 mil 435 pesos, más que en el año 2013, cuando declaró su patrimonio que era de 500 mil pesos. Ventura Camejo declaró deudas por 824 mil 824 pesos con 74 centavos. Fruto de un préstamo personal de un millón de pesos tomado a un banco nacional. Mientras, sus gastos mensuales son de 182 mil pesos. Incluye el pago por el alquiler de su vivienda, que es de 18 mil pesos mensuales. El patrimonio de Ventura Camejo está distribuido en investigación y desarrollo, donde tiene una inversión de 1.2 millones de pesos y en el electrodoméstico tiene 300 mil pesos. También tiene una cuenta de ahorros con 452 mil 439 pesos con 25 centavos, lo que lo convierte en el exfuncionario del gobierno del PLD, que tiene menos recursos. Entre sus ingresos está una pensión del Ministerio de Administración Pública por 275 mil pesos mensuales. Ventura Camejo fue dos veces diputado de la República, 1982 y 1990. Senador por Santiago, 1990-1994. Secretario sin cartera, 1996-2000. Y Ministro de Administración Pública, 2004-2020. Miren, ese es uno de los patrimonios que yo creo que hay que investigar bien. ¿Por qué? Porque yo creo que Ventura Camejo se cogió algo. No, yo sé que no se cogió nada. Pero yo creo que Ventura Camejo debe tener un poquito más. Señores, mi casa tiene. Yo no veo que declarar mi vehículo ahí. O cuidar si él pensó que solamente tenía que declarar lo que era en efectivo, en banco y cosas. Porque yo no consigo que Ventura Camejo no tenga casa y carro. No consigo eso. Y por suerte, tiene su pensión porque imagínate. No tiene, señores, no tiene riqueza para vivir. No, pero este señor, a mí me sorprende. Me sorprende que esté tan pobre. Yo creo que hay que revisarlo. Su patrimonio es inferior a los dos millones de pesos. ¿Y es que dos millones de pesos ahora son nada? Cualquier cosita, cualquier casita o cualquier apartamento cuenta dos y tres millones de pesos. En cualquier zona, entonces, Ventura Camejo. Porque yo no entiendo bien eso, ¿no? Creo, creo que hay que, creo que esa es una de las, de las declaraciones que hay que investigar. Y no estoy diciendo que sea, porque es un hombre correctísimo, Ventura Camejo. Es un hombre correcto, correcto, extremadamente correcto. Pero creo que debe investigarse a ver si él llenó mal, porque para mí que fue, que él llenó su mal. Yo no concibo que una gente que haya tenido 20 años como funcionario del gobierno, no tenga su casa, no tenga su carro. Yo no lo concibo. Habría que investigarlo porque sería, sería como duro, es como extraño esto. Tendría yo que llamar un par de amigos de Ventura Camejo a ver si se puede. Si, si es así o qué pasó o si hay algún error en esa declaración jurada. El que no ha podido todavía arreglar su declaración jurada porque él mismo no sabe cuántos millones es que tiene. Es el alcalde de, de Pedro Brand. El que declaró que tenía mil millones y después dijo que no, que fue el que se equivocó, que nombraron 10. Él no sabe ni lo que está diciendo, señor. Esa también hay que investigarla. Esa hay que investigarla porque si usted no sabe qué es lo que usted tiene, entonces usted está dudoso. Uno sabe generalmente todos los bienes que pueda tener. Y pueda que usted se equivoque con una cosa, con otra, pero no así. Así que vamos a esperar a ver si se investiga esto de Ramón Ventura Camejo, el ex ministro de Administración Pública, que declaró que tiene menos de dos millones de pesos de patrimonio. Eso es muy poco para un hombre que ha sido dos veces diputado, que ha sido senador y que ha sido por 20 años funcionario del gobierno. Mire, cuando también es muy exagerado la gente tiene que pensar, pero venga acá, ¿y por qué este hombre tiene tan poco dinero? ¿Y qué fue y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho tanto que tiene tan poco? Bueno, esperemos a ver si se investiga por qué Ventura Camejo es tan pobrecito, es tan pobrecito que no tiene ni siquiera dos millones de pesos. Está como extraño el caso, pero es un hombre correcto, es un hombre serio. Ahora, no quiere decir que sea un hombre serio, un hombre correcto y que tenga que ser tan pobre, tan pobre como es Ventura Camejo. Ventura Camejo, que es una estrella en Santiago. Así que ahí está el más pobre de los ex funcionarios del PLD. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.